No puedo salvar a Juan. Espera, le ayudo, le ayudo. Heo. 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 ¡Aaah! ¡Cubridme, cubridme! ¡Cubridme, cubridme! ¡Gente, gente! ¡Gente, que muero! Te he salvado. ¡Focus! ¡Terrible! ¡Madre mía! ¡Terrible! Oh, menos mal. Menuda hostia me he metido, eh. Menuda hostia me he metido. Ah. Buah, espera, espera. Subimos haciendo parque...